Gracias. Gracias, compañeras y compañeros diputados. Diputado Secretario, sirva sedar a conocer los asuntos a tratar en esta reunión. Con su permiso, diputado presidente, con el permiso de todos los presentes, me permitiré leer el orden del día. Reunión de la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil, de fecha 20 de septiembre de 2016, con hora a las 16 de este día, con el siguiente orden del día. Primero, pase de lista de asistencia. Segundo, instalación de la reunión de la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil. Tercero, palabras de bienvenida al ciudadano Juan Pedro Mercader Rodríguez, Secretario de Seguridad Pública del Estado, a cargo del presidente de la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil, el diputado Jesús Alberto Cetina Tejero. Cuarto, intervención de los ciudadanos diputados con motivo de la comparecencia del ciudadano Juan Pedro Mercader Rodríguez, Secretario de Seguridad Pública del Estado, para explicar, precisar o ampliar en su ramo el contenido del quinto informe del Gobierno del Estado. Quinto, receso en su caso. Sexto, intervención del ciudadano Juan Pedro Mercader Rodríguez, Secretario de Seguridad Pública del Estado, en su caso. Sexto, intervención de los ciudadanos diputados, en su caso. Octavo, clausura. ¿Es cuánto, diputado presidente? Diputado Secretario, sírvase dar cumplimiento al primer punto del orden del día. El primer punto del orden del día es el pase de la lista de asistencia. Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil, Diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila. Diputado Juan Ortiz Vallejo. Presente. Diputado Carlos Mario Villanueva Tenorio. Presente. Diputado Jesús Alberto Cetina Tejero. Cetina, presente. Diputado Juan Carlos Pereira Escudero. Pereira, presente. Diputado Presidente, le informo la asistencia de cuatro de los diputados de la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil. Habiendo con un declaro instalada, la reunión de la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil, siendo las cuatro horas de la tarde del día, cuatro horas con quince minutos, del día veinte de septiembre de dos mil dieciséis. Compañeros, diputadas y diputados, ante la continuidad con el orden del día, y para complementar lo establecido en la base cuarta del acuerdo aprobado por el pleno en fecha quince de septiembre de dos mil dieciséis, relativo a que las comparecencias de diversos servidores sean públicas, me permito poner a su consideración que esta reunión de la Comisión sea reproducida en vivo en la plataforma web del Congreso. Para ello, diputado secretario, someta a votación la presente propuesta. Bien, se somete a votación la propuesta presentada por el diputado presidente. Diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila, nos encuentra. Diputado Ortiz Vallejo. Diputado Carlos Mario Villanueva Tenorio. Diputado Jesús Alberto Cetina Tejero. Cetina, a favor. Diputado Juan Carlos Pereira Escudero. Pereira, a favor. Diputado presidente, le informo que la propuesta ha sido aprobada por mayoría. En tal virtud, se declara aprobada la propuesta presentada, se instruye a la Dirección de Control del Proceso Legislativo, se coordine con las direcciones competentes para dar cumplimiento a lo aprobado. Diputado secretario, continúe con el siguiente punto, del orden del día. El siguiente punto del orden del día son las palabras de bienvenida al ciudadano Juan Pedro Mercader Rodríguez, secretario de Seguridad Pública, a cargo del presidente de la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil, el diputado Jesús Alberto Cetina Tejero. Muy buenas tardes, señor secretario. Agradezco su presencia a esta reunión y a este llamado que hace la décima quinta legislatura del Estado, con motivo de ampliar y precisar en su ramo el contenido del quinto informe de gobierno del Estado. Bienvenido. Diputado secretario, continúe con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es la intervención de los ciudadanos diputados con motivo de la comparecencia del ciudadano Juan Pedro Mercader Rodríguez, secretario de Seguridad Pública del Estado, para explicar, precisar o ampliar en su ramo el contenido del quinto informe de gobierno del Estado. Gracias. Si me permiten, agradeciendo la invitación que me hacen para acudir a esta soberanía, para ampliar el quinto informe de gobierno del gobernador Roberto Borges, preparamos una presentación muy gráfica con la finalidad de poder ir precisando algunos de los puntos que seguramente serán de su interés, y posteriormente ponerme a sus órdenes para cualquier tema que deseen comentar. Si me proyectan, por favor. Solamente un paréntesis, señor secretario. En el orden del día estaba la intervención de los compañeros diputados antes de la presentación y de la explicación del señor secretario de Seguridad Pública del Estado. Voy a volver a permitirme, con su permiso, diputado presidente, y con su permiso, secretario, don Pedro, el volver a poner la intervención de los ciudadanos diputados a la orden del día, por si quieren hacer uso de la palabra, compañeros diputados y diputadas. Adelante, diputado. Respecto a los temas y que vemos también en el informe realizado sobre la situación que guarda el Estado en materia de seguridad y las acciones que el gobierno afirma ha llevado a cabo durante la administración de esta, que está por terminar, sin embargo, los datos públicos de instituciones de prestigio como la, como SIDAC, INEGI y consultoras especializadas nos arrojan al menos los siguientes datos. En la página 183 del quinto informe de gobierno señala que en el marco del Programa Nacional de Prevención del Delito, PRONAPRED, en 2016 se gestionaron 51 millones, 195 mil pesos, para financiar las acciones en materia de seguridad ciudadana con un enfoque preventivo en el tratamiento de la violencia y delincuencia en beneficio de los habitantes de los municipios de Benito Juárez, Solidaridad y Otompo Blanco. En base a ese recurso destinado, le pediría, explique, secretario, por qué Quintana Roo tiene los siguientes índices. Quintana Roo ocupa el primer lugar en impunidad del país, primer lugar nacional en el delito de robo sin violencia a transeúnte, tercer lugar en delito de lesión dolosa con arma blanca, cuarto lugar en extorsión y robo con violencia, según datos del INEGI, el 56% de la población en Quintana Roo se siente insegura y la tendencia ha ido empeorando con el paso de los años. En la pasada reunión nacional de secretarios de seguridad pública, Benito Juárez fue decretado como uno de los 50 municipios más peligrosos del país. Nos encontramos en el destino turístico más importante de México y uno de los más visitados a nivel mundial, mientras ocupamos el primer lugar en el número de ejecuciones o homicidios del país, la única entidad del país que presenta más del doble de la media nacional. ¿Nos puede explicar, señor secretario, primero, cómo es que han abonado esas acciones y estrategias al combate a la inseguridad? Segundo, ¿qué le dice a todos aquellos que han sido víctimas de estos delitos y cuál es la respuesta del Estado para ellos? Y tercero, ¿qué estrategias se están desarrollando para recuperar la seguridad en Benito Juárez? Ahora bien, en la página 188 del quinto informe, señala que en los cinco años del gobierno se han invertido 717 millones 44 mil pesos y nada más del mes de julio del 2015 a junio del 2016 se invirtieron 127 millones 959 mil pesos para programas, proyectos y acciones orientadas a la prevención del delito y a la protección ciudadana, la modernización del marco jurídico de las instituciones de seguridad pública y del sistema penitenciario y la profesionalización, evaluaciones de control y confianza, certificación y estímulos de elementos de las corporaciones policiales. Nada más ahí le pedía, secretario, ¿qué se hizo realmente con el recurso antes mencionado? Si se ha convertido en una constante en la Secretaría de Seguridad Pública que los policías, tanto operativos como escoltas, no aprueben los exámenes de control y confianza, según los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, únicamente tres de cada diez policías aprueban los exámenes de confianza, sin embargo, los siete restantes, ¿qué pasa con ellos? Dos, del total del personal policíaco de su Secretaría, ¿cuántos aprobaron los exámenes de control y confianza? Y una tercera, ¿qué decisión ha tomado respecto a los miembros que no aprobaron los exámenes de confianza? Todas las que en manos de ellos es en quienes la ciudadanía encuentra su seguridad. Señor Secretario, tiene la voz. Gracias, señor diputado. La primera pregunta sobre los recursos del PRONAPEP. Un segundo. Nada más, señor secretario, sirve a tomar la asistencia el diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila, que se incorpora a la comisión. Con gusto, bienvenido, diputado. Arcila. Señalaba, señor diputado, que en el caso de los recursos del PRONAPEP no son ejercidos por la Secretaría, son ejercidos por la Secretaría de Gobierno, pero, bueno, si me lo permite, le hago llegar en qué proyectos específicos se invertieron en esos recursos. Segundo lugar, usted menciona cifras de percepción de las encuestas que hace el INEGI, donde sí, ciertamente, el Estado de Quintana Roo aparece y en algunos de sus municipios en condiciones graves, por así decirlo. Sin embargo, yo solo tengo una base de comparación. La base de comparación que nosotros tenemos en la Secretaría son las denuncias que se reciben vía el 066. Ya ni siquiera puedo comparar contra las denuncias que se reciben en la Procuraduría, toda vez que con la entrada del nuevo sistema de justicia penal, ya no sería una base de comparación objetiva. El nuevo sistema de justicia penal prevé toda una serie de salidas a la Comisión de los Delitos que no necesariamente van a llegar a la intercursión de una denuncia. En las cifras que tenemos en la Secretaría, y también, por otro lado, simplemente señalar, no se trata de confrontar cifras o a ver quién tiene la razón, porque tendríamos que comparar manzanas con manzanas. Señalar que también el semáforo delictivo nacional, que es una organización de tipo nacional, nos ha puesto en semáforo verde siete u ocho meses seguidos. Sí, en el caso de Cancún, fue declarado como un municipio, dentro de los 50 municipios más peligrosos del país. Las cifras que conozco, que fueron presentadas por la Procuraduría, en alguna reunión que hemos tenido con el grupo de coordinación, señalaba que en comparación del año pasado tuvimos tres homicidios más en el caso de Cancún. Simplemente señalar que, por ejemplo, destinos como Reynosa no están en los municipios, en esos 50 municipios más peligrosos del país. Llevábamos hasta hace un mes, que son cifras de la Procuraduría, discúlpenme no poder precisar en el caso de la Secretaría de Seguridad Pública, porque todo lo que es tema de homicidios, secuestro, se persiguen sobre demanda de oficio. Pero en el caso de las ejecuciones, llevábamos, si la memoria no me falla, 36, a reserva de precisar en lo que llevamos del año. No es paliativo. Hay destinos que en un día hay 20. Simplemente lo pongo en el contexto. Hay una entrada del nuevo sistema de justicia penal. Entra en junio del 2014 Otompe Blanco. En ese sentido, trae por sí mismo un incremento en los hechos delictivos. Y a partir de ahí, con la trabajo coordinado, pues evidentemente empieza a disminuir. En el caso de Cancún, entraron, el nuevo sistema entró hace aproximadamente tres meses y en solidaridad entró hace nueve meses. Sí se observa un repunte de algunos temas delincuenciales de alto impacto, que como ejemplo de ellos es el asalto a comercio con violencia. Sin embargo, también tenemos disminuciones en el robo a casa habitación. Si me lo permite, le hago llegar una presentación sobre las denuncias que se reciben vía el 066, que le repito, es la fuente que nosotros tenemos en la Secretaría para organizar el trabajo y los trabajos de inteligencia y de investigación de las policías estatales y las policías municipales. En cuanto al tema de exámenes de control y confianza, si me lo permiten, lo que traía es que lo traía en la presentación. Gracias, es más rápido. Aquí el director de la academia. Nosotros tenemos un estado de fuerza, diputado, de mil veintisiete elementos, de los cuales en exámenes de control y confianza fueron reprobados 124. Por consiguiente, tenemos a los restantes aprobados. Esto es de permanencia, esto quiere decir elementos que ya formaban parte de la Secretaría cuando se promulga la ley y se hace obligatorio y se hizo obligatorio al año 2014 que todos presentaran el examen de control y confianza. De estos resultados tuvimos algunas complicaciones y la primera de ellos es que cuando se emitieron los primeros resultados el centro no estaba debidamente calificado, por lo cual se tuvo que pedir reprogramación para una gran cantidad de elementos policiales para que regresaran a evaluación y fueran reevaluados. Son muy pocos los que se han despedido, la mayor parte de ellos son resultados que nos entregaron recientemente y están en estos momentos turnados al procedimiento que se tiene que hacer para la separación del puesto. Quiero también mencionarle que de estos 124 reprobados del, repito, permanencia de la Secretaría algunos de ellos la recomendación es simplemente cambiarlos de puesto porque se considera que es gente por alguna deficiencia física o de otro tipo no puede portar arma o tiene problemas para cumplir con las jornadas de trabajo de la propia policía. Ahora, si nos vamos, y usted tiene toda la razón, si nos vamos a las cifras de los nuevos policías sí, ciertamente, ojalá pasara el 30%, la verdad es que en el caso de la Secretaría no llegamos ni al 20%. Hay registradas cerca de mil plazas para contratar policías en el Estado entre la policía estatal y las policías municipales y la limitante no es económica, la limitante es que no conseguimos gente para que se interesen formar parte de las policías o las policías y los que conseguimos de cada 10 que mandamos, 8, 7, 8 nos reprueban. ¿Qué se ha hecho al respecto? Bueno, hicimos un, o estábamos en proceso de convenir con la Universidad de Quintana Roo la carrera de Seguridad Pública que ya impartía la universidad pero con algunas condicionantes, también lo traía en la presentación, ahorita se las hago llegar se está trabajando para adecuar la malla curricular porque es un compromiso de la CONAGO a nivel de acuerdo de todos los gobernadores y del Consejo de Seguridad que cada entidad debe tener cuando menos una institución de educación superior que imparta la carrera policial en algunos estados se decidió que fuera en la propia academia de las secretarías pero nosotros por ser una secretaría pequeña relativamente decidimos que fuera a través de la universidad se está trabajando con ellos para adecuar la malla curricular ellos tienen que hacer los trámites ante la Secretaría de Educación Pública pero la parte interesante de esto es que los jóvenes que ingresan a la carrera una vez que termine el tronco común tengan la posibilidad de presentar examen de control y confianza y que cuando presenten ese examen de control y confianza a partir de ahí sean agarrados por una de las instituciones de seguridad pública con una beca con la finalidad que al término de sus estudios y durante el proceso de los estudios reciban la capacitación por parte de la parte práctica por parte de las instituciones de seguridad pública esto nos permitiría que transcurrido el tiempo que se llevan en los exámenes de control y confianza pues cuando los vamos a buscar afortunadamente Quintana Roo es un lugar que ofrece muchas oportunidades de trabajo y lo que actualmente nos está pasando es que van, nos solicitan el trabajo se les piden su documentación se les hace su examen de perfil se someten a consideración del C3 y tiempo después nos dan un resultado y cuando nos dan el resultado y los vamos a buscar pues ya tienen trabajo, ya no les interesa formar parte de la Secretaría entonces esto es lo que pretendemos abatir con este sistema de becas actualmente mientras eso lo podemos instrumentar lo que tenemos es un programa de vigilantes que nos permite contratar por honorarios personal destinarlos a algún trabajo de vigilancia que no imponga el uso de las armas y al mismo tiempo los sometemos a exámenes de control y confianza quiero decirle y no es disculpa pero gente que metimos en este esquema hace un año los resultados de exámenes de control y confianza aprobatorios se nos comunicaron hace menos de un mes afortunadamente como son gentes que todavía tenemos en la corporación ya los pudimos dar de alta y ya forman parte de la policía estatal no sé si con esto medianamente aclaro Sí, nada más digo, entiendo que lo está al final de cuantas tiene un año dos años en el encargo porque digo la carrera de seguridad pública en la Universidad de Quintana Roo ya tiene varios años y ahí no entiendo hasta ahora que se está generando ese tipo de convenios con la propia universidad y nada más una última secretario sabemos que hay un porcentaje significativo del personal de la policía estatal que se encuentra comisionado como escoltas de funcionarios y que pues con ello al final de cuantas no están en la calle sino que están en este tema y pues ahí secretario si nos puede explicar pues cómo es que se le asignan o de qué privilegios gozan estos funcionarios cuántos son aparte todos estos policías que se encuentran asignados a hacer otra función que no es la de brindar seguridad a la ciudadanía sino a funcionarios y con base en qué o cuál es el criterio para asignar el personal de seguridad a resguardar a funcionarios públicos periodistas o empresarios y pues ahí está la pregunta secretario tiene la voz secretario el estado de fuerza total de la policía que incluye los policías que están por ya dados de alta como policías más el personal de vigilancia que son los que contratamos por honorarios que nos da una fuerza de mil ciento cincuenta y cinco elementos señalar que en el caso del ejecutivo del estado para sus diferentes coordinaciones o sea coordinación de giras ayudantía etcétera etcétera tienen cargados ciento veintiséis elementos en instituciones esto quiere decir por ejemplo albergue estudiantil por ejemplo ahí hay un policía de esos en esos casos tenemos a siete elementos funcionarios y exfuncionarios públicos hay sesenta y nueve elementos comisionados con trabajo de escoltas periodistas cuarenta y tres todos los demás están en la propia secretaría en diferentes funciones ¿cuál es el criterio? bueno hay una ley que señalaba que para qué funcionarios le correspondía poder tener escoltas y exfuncionarios también esta ley que fue primero modificada en la anterior legislatura y vuelta a modificar en esta legislatura señala básicamente el mismo principio son personas que tienen que ver con temas de seguridad y que en algún momento se han recibido situaciones que pudieran poner en peligro su estancia y en el caso de los periodistas cuando yo llegué a la secretaría ya estaban pero sin embargo sí sí señalar hay un origen y ese origen si ustedes se acuerdan y lo comenté yo en mi comparecencia anterior no en esta legislatura sino en la anterior el origen era aquel atentado que recibió uno de los periódicos del estado en el que inclusive hubo personas lesionadas con una granada y una serie de denuncias que se han recibido en alguno de los organismos de seguridad del del estado mexicano porque muchos los recibimos en la secretaría pero muchas otras se reciben por otras instancias del gobierno entonces en función de estos si hay este grupo de policías destinados si es importante no es importante la verdad diputado la ley señala que si se les debe de proteger incluyendo los periodistas hay una ley publicada en el 2015 que señala que en qué condiciones se deben de dar y señala la obligación que tiene el estado para atenderlos no sólo con los elementos sino también con los equipos necesarios para poder garantizar esa seguridad si siento y también lo pongo en la mesa este es un tema que nos preocupa que se debe de reglamentar el servicio de escoltas este desafortunadamente no lo hemos podido hacer por dentro de toda una serie de reglamentaciones nuevas que se tienen que dar con la introducción del nuevo sistema penal acusatorio la Secretaría de Seguridad Pública tiene que sufrir una gran transformación esa transformación nos obliga a cambiar un reglamento a adecuar la Secretaría a las nuevas actividades que le señala el nuevo sistema de justicia penal acusatorio sin embargo tenemos un problema el problema es de que llevamos dos años con la modificación a la ley de seguridad pública del país que por una u otra razón no ha salido y no ha podido transitar de Cámara de Senadores a Cámara de Diputados y su aprobación si ustedes se acuerdan estábamos hablando hace dos años de mando único y hoy estamos hablando de un mando mixto donde señala para las policías municipales trabajos de proximidad para la policía estatal trabajos de investigación e inteligencia y este y primer respondiente y la consecuencia de que no se haya publicado esta ley es que no hemos podido adecuar nuestro marco jurídico este seguramente ya corresponderá a la nueva administración el poder regular este tipo de de situaciones y entre todas estas pues establecer un reglamento de escoltas porque ahorita nos ocasiona diversos problemas y le voy a poner nada más un ejemplo una persona que está trabajando de escolta y que de repente presencia que se comete un delito o su obligación como policía porque ahorita no está señalado como escolta es acudir como primer respondiente y a partir de ese momento deja de proteger a la gente a la que estaba asignado para su protección si no lo hiciera pueden demandarlo por no ejercer la acción de la justicia entonces en ese sentido sí creo que es muy importante ya poder definir un marco regulatorio para el otorgamiento de escoltas y bajo qué criterios se tiene que manejar le voy a pedir señor secretario acercar el micrófono para que se escuche mejor sus siguientes intervenciones con la finalidad de mantener un orden en el uso de la palabra instruyo al diputado secretario sirva tomar lista para los participantes que deseen hacer el uso de la voz en este en esta comparecencia el diputado Arcila también desea hacer uso de la palabra ok ok bien tiene la voz la diputada Eugenia Solis gracias gracias diputado presidente secretario buenas tardes actualmente el sistema penitenciario quintanarroense ocupa el penúltimo lugar en el país según los diagnósticos practicados por la comisión nacional de derechos humanos los problemas son diversos la falta de infraestructura la carencia de custodios especializados y equipados debidamente la profesionalización de todo el personal que elabora en los en los penales provocan que se cuenten con un sistema penitenciario solamente de contención y no de reinserción a la sociedad perdón mi pregunta son que acciones concretas han implementado para mejorar estas condiciones que estrategias se han diseñado durante la presente administración para mejorar algunas de las condiciones que tienen al estado en el penúltimo lugar a nivel nacional es cuanto tiene la voz secretario gracias reconociendo la 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 exposición yo no más quisiera hacer y me voy a tener que extender un poquito porque es un tema muy amplio pero tiene varias aristas la primera es que la recomendación se hace para el sistema penitenciario del estado de Quintana Roo en el cual hay dos cárceles estatales y todas las demás hoy día son municipales de las dos cárceles que se califican que son estatales es el la cárcel de Benito Juárez que era una cárcel municipal hasta hace algunos años y que fue construida como cárcel municipal y la cárcel de Chetumal que desde un origen fue un centro penitenciario claro para menos gentes que las que ha llegado a tener pero fue con esta concepción que se construyó la cárcel de Isla de Playa del Carmen es una cárcel 100% municipal donde toda toda la operación se da por parte del municipio y que necesariamente con la publicación de la ley del nuevo sistema de penas y medidas tendrá que pasar al estado y en el corto plazo porque nos dan 180 días para instrumentar la ley la cárcel de Cozumal también es una cárcel que si bien ya está operando el estado todavía falta regular algunos temas como es alimentación y como es el terreno para poder seguirla manejando ya como una cárcel estatal el resto son cárceles municipales que de cárcel solo tienen el nombre porque la verdad es que son calabozos donde se metían a los sancionados por faltas administrativas el sistema penitenciario del estado es el yo digo que para toda la secretaría y para las actividades que realizamos es el gran hoyo negro estamos pagando el éxito del estado y el crecimiento del estado me atrevo a decirle que lo hice el estudio hace algunos meses pero no creo que haya sido movido significativamente más del 90% de los internos del estado no son nacidos en el estado esto es una consecuencia evidentemente de los fenómenos migratorios y es una consecuencia de que el estado de Quintana Roo se han venido a establecer bandas delincuenciales entonces eso sería mi primer señalamiento segundo señalamiento es de que durante muchos años solo a la cárcel de Cancún se le han venido poniendo parches una cárcel que estaba originalmente diseñada para menos de 500 internos y que se le fueron haciendo ampliaciones para recibir acerca de 750 hoy estamos con poquito menos de 2000 internos con otro problema de esos 2000 internos el 75% todavía de la casa de Cancún no están sentenciados siguen siendo internos en proceso y eso nos provoca conflicto porque no los puedo mover a otro centro preintenciario y por qué lo menciono porque la cárcel de Chetumal a partir de que entra el nuevo sistema de justicia hagan sufrido una disminución de internos en la presentación que les voy a dejar ahí viene que en la cárcel de Chetumal el día de hoy podríamos alojar a más de 250 internos ¿qué se ha hecho? bueno en la cárcel de Cancún el primer tema era resolver el tema de seguridad los propios internos los últimos conflictos que tuvimos los tuvimos en septiembre del año pasado donde dos grupos que se encuentran al interior de este centro preintenciario se liaron a golpes y hubo una gran cantidad lesionados y a la semana siguiente otro tema de este tipo en las mismas circunstancias quiero que se entienda que no es un problema de motín no fue contra la autoridad eran problemas internos entre grupos delincuenciales que están al interior de nuestros centros penitenciarios ¿qué se hizo? bueno pues se le puso una segunda barra perimetral que nos incrementa las medidas de seguridad en esa zona del penal pero lo más importante diputada es de que desde el 2014 nos dimos a la tarea junto con la Secretaría de Gobierno y la Secretaría de Infraestructura de desarrollar un proyecto para la construcción de un nuevo centro penal en Cancún esa cárcel ya no puede seguir este centro penitenciario está considerado y ya se tiene en los terrenos están en el ejido de Leona Vicario en la cercanía de Cancún el proyecto es un proyecto para 3.000 internos porque Cancún va a seguir creciendo y puede arropar ahí a todos los internos de la zona norte del estado y la idea sería que pues se pudiera fundear este proyecto para construir esta nueva cárcel ¿por qué lo traigo a colación? la mayor parte de las observaciones que nos hace derechos humanos teniendo usted toda la razón en el sentido de que somos de los estados mejor peor calificados no necesariamente que seamos los que estamos más mal sino que somos los peor calificados y el penúltimo por la forma que nos califican y le voy a poner un ejemplo una de las cosas que califican en los centros penitenciarios es si en el mismo centro penitenciario tenemos conviviendo a mujeres y hombres o sea internas mujeres internos hombres en nuestros dos grandes centros penitenciarios las mujeres se encuentran separadas de los hombres esto quiere decir que tienen una instalación especial aunque están bajo la misma administración sin embargo tienen ya un edificio especial tienen celdas especiales y la única convivencia que se da entre ellos es cuando tienen visita conyugal y toca que son la pareja interna del centro penitenciario bueno porque se da esa convivencia en la comisión nacional de derechos humanos nos calificó como que estuvieran en plena convivencia o conviviendo en el centro penitenciario los dos los dos géneros al mismo tiempo ya en la calificación que seguramente nos ofendirán en los próximos meses de la visita que ya se hizo eso va a cambiar porque ya les demostramos que si bien están en la misma instalación administrativa no hay esa convivencia diaria en función de que sean hombres y mujeres que hagan todas sus actividades el nuevo sistema que regula penas y medidas ya estableció una serie de condiciones que se tienen que cumplir en los próximos 180 días y una de las obligaciones que asumieron los gobernadores fue crear una cárcel solo para mujeres en cada uno de los estados y tener una cárcel certificada cuando menos en cada uno de los estados la idea que se está trabajando es que la certificada sea la cárcel de Cozumel y en el caso de poder tener a las mujeres ahí lo que estamos viendo actualmente tenemos un centro ya a diferencia de las cárceles está calificado dentro de los primeros del país pero tenemos un centro para atención de adolescentes que actualmente tiene 18 o 19 personas cuando es un centro que está construido para atender a más de 100 personas entonces estamos revisando seguramente le tocará la próxima administración pero estamos revisando que a los internos de ese centro les pudiéramos construir una instalación más apropiada al número de los que actualmente tenemos y que no contemplamos que en el corto plazo vayan a crecer y destinar las instalaciones de este centro que cuenta con todos los recursos para albergar una cárcel de mujeres para que todas las que sean sentenciadas y estén en esas condiciones puedan acudir a ellas el otro tema que nos va a permitir mejorar es que se invirtió el año pasado y parte de este o durante este se invirtieron alrededor de 22 millones del centro de programa penitenciario pero una parte importante de estos recursos fue para adecuar una zona de alta seguridad en la cárcel de Chetumal con el objeto de poder separar del resto de la población a 200 internos que sean considerados los de más alta peligrosidad y ahí poder poner secuestradores homicidas delincuencia organizada con la finalidad de que no convivan con el resto de los internos que se encuentran en nuestros centros penitenciarios yo espero que en la próxima calificación mejoramos de un año al otro del 2014 al 2015 mejoramos poquito más de un 1% tal vez menos de 10 sin embargo bueno pues significa que si estamos en 3 estuvimos el año pasado en 4 yo espero que ya tengamos calificación aprobatoria en la próxima calificación muchas gracias tiene la voz el diputado Eduardo Martínez secretario muy bienvenido a este congreso y yo traigo el tema de el anterior fiscal que compareció también hicimos la pregunta en el tema famoso tema de los escoltas y me llama la atención que tanto el fiscal como usted hagan una mea culpa reconozcan que es un tema que no está bien reglamentado este empiecen ahorita a reconocer ciertos temas que desde hace tiempo se ha estado señalando usted ha comentado que cuando llegó en el tema de los periodistas que ya estaban asignados esos escoltas hablaba de un atentado yo creo que tiene más tiempo ese atentado pero ya habían unos escoltas asignados pero no aclaró porque dice que son 43 no sabemos si esos 43 son exclusivos para este periodista o como están distribuidos y según las cuentas establece que son 126 si lo entendí mal me corrige 126 asignados al ejecutivo estatal y luego vienen 7 a dependencias o a una escuela no hablo de un albergue no hablo de un albergue como manera de ejemplo ok 69 que donde estarían estos ubicados funcionarios y exfuncionarios funcionarios y exfuncionarios y 43 a periodistas a periodistas deben ser alrededor de 244 hace rato nos decían que del agentes judiciales como se les conoce son 100 que tienen asignados 344 elementos nos está ahora decir que si estamos en déficit de cobertura por ciudadanos pues estos números realmente pues si son escandalosos porque se les está dando prioridad a algo que creo yo en lo particular no debería ser así pero la pregunta sería de los capacitados aptos que pasaron los exámenes de control y confianza este entiendo que hay agentes que están en la secretaría que todavía no reúnen esa parte ya sea porque están en trámite de aprobar el examen porque como dice no los corro sino a veces me piden que los reubique es correcto usted lo mencionó hace rato sí de ciento veintitantos que le di el dato ajá este entiendo que los que están asignados como escoltas ya pasaron todos esos exámenes no puede o sea todos han presentado perdón puedo intervenir si adelante del total de la fuerza de la secretaría en el 2014 todo el personal de la secretaría incluyendo personal administrativo incluyendo todos los que teníamos honorarios dentro de los C4 todos presentaron un examen de control y confianza ahorita le estoy hablando nada más lo que es el estado de fuerza de la pura policía la secretaría somos alrededor estoy hablándole de mil ciento cincuenta y cinco en la secretaría somos cerca de si la memoria no me falla mil ochocientos mil seiscientos elementos una buena parte destinados a la operación de los C4 donde el estado tiene tres C4 operando pero en fin dentro de todos dentro de todo este universo hay ciento veintitantos elementos que no han pasado de control y confianza donde están no se lo puedo precisar en esos momentos si están en el área de seguridad pública o están en el área de escoltas deben de estar repartidos ok entonces nada más para aclarar ciento veintiséis están establecidos para el ejecutivo para su como le llaman para su cuida y guarda son todas las unidades del ejecutivo ahí venían las ayudantías a la avanzada este o sea suponiendo sin conceder que este que la reforma que aprobó la decimocuarta legislatura estaríamos hablando que el ejecutivo una vez que finalice su periodo podría disponer de ciento veintiséis escoltas o más no este ok no por una razón no están asignados como escoltas del ejecutivo esa sería la el punto a comentar están asignados al ejecutivo y por ejemplo los que están en la ayudantía como trabajo de avanzada pues no son escoltas del ejecutivo y esas escoltas ¿cuántas son entonces? no lo tengo pero se lo hago llegar ok se lo hago llegar o sea yo simplemente y no lo tengo porque es una unidad administrativa separada de lo que es la asignación diaria de la fuerza pero se va a hablar para finalizar este tema ¿se van ellos solos o llevan recursos materiales? entiendo que armamentos la secretaría llevan armamento y radios nada más no tengo yo vehículos asignados al ejecutivo dentro del parque vehicular más que a los grupos de reacción que esos se quedan en el estado de hecho ya empezaron a devolverlos a la policía incluyendo los vehículos ok gracias secretario tiene la palabra el diputado Juan Ortiz señor secretario de seguridad pública necesitamos líderes que conozcan muy bien los temas a su cargo señor secretario tengo una pregunta y me gustaría saber su opinión no será que la mala percepción que tienen los ciudadanos sobre nuestras autoridades de seguridad pública se deben a deficiencias reales pero también tienen mucho que ver con el perfil profesional y la experiencia en el ramo de su máximo líder ¿cuál es su opinión? gracias diputado yo me la voz gracias si se refiere a que yo el perfil que tengo es de ingeniero civil y no de policía y eso lo atribuimos a que la ciudadanía tenga una mala percepción de seguridad pública bueno está en todo su derecho sin embargo si me gustaría hacer unas precisiones la Secretaría de Seguridad Pública no solo es la policía la Secretaría de Seguridad Pública como yo lo mencioné hace un momento somos poco más de 1600 gentes y si revisamos el estado de fuerza de todas las corporaciones de seguridad pública del estado estamos hablando de poquito más de 5000 elementos implica tener conocimientos de computación implica tener conocimientos de radiocomunicación implica tener conocimientos de manejo de personal hasta de mecánico porque luego andamos batallando con el estado que guardan las propias patrullas o sea es una es una secretaría que si su función primordial es la seguridad pública de los ciudadanos pero que tiene que ver con una amplia gama de situaciones el porqué de la percepción de la inseguridad yo le me voy a permitir nada más darle un comentario cuando yo llegué a la Secretaría de Seguridad Pública y me voy a referir solo en una ciudad Chetumal porque es un tema yo aquí vivo y es un tema que conozco muy a fondo en la ciudad de Chetumal todos los días se robaban tres motocicletas le robaban a tres personas a tres trausentes robaban dos tiendas de conveniencia y este era el promedio diario al día de hoy y estas cifras yo las tengo que entregar cada 15 días al grupo de coordinación que tenemos con la federación y a las demás dependencias del estado y seguramente son auditables al día de hoy en Chetumal en promedio a la semana tuvimos 11 incidentes puede ser y tendría toda la razón de decirme no toda la gente lo denuncia pero para mí yo saco las cifras en función de lo que se denuncia el 066 ¿por qué? porque es la única fuente que yo tengo confiable y para mí lo único que requiero es de que vaya un policía y encuentre a la persona que llamo Quintana Roo ya es un tema de percepción y me preocupa Quintana Roo a nivel a nivel nacional estamos muy bien calificados si ustedes lo revisan en las cifras cuando menos a las que yo tengo acceso con mis compañeros secretarios de seguridad pública del resto del país nuestra tasa de homicidios les comentaba hace un rato que ganábamos como 36 en lo que llevábamos del año pero por mucho hay estados que pero por mucho 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 no es consuelo y los delitos que se nos presentan son delitos que si tienen que ver con temas de delincuencia organizada pero que van asociados a una gran dinamismo que tenemos como sociedad en el tema del turismo y la derrama económica que esta actividad desarrolla yo creo que va a cambiar la percepción de la gente cuando todas las mañanas se levanten y lo primero que vean es el ejecutado del día o el hecho delictivo que se presentó porque hay estados que tienen muy buena percepción no porque no sucedan los delitos simplemente porque los ciudadanos no están informados de que se están cometiendo la otra situación que tiene que ver es que necesitamos mejorar nuestros policías esa es una realidad o sea de nada sirve que tengamos 20 eventos todos los días donde los policías se ponen la medallita cuando tenemos uno donde el policía extorsiona a un ciudadano o el policía no está preparado para hacer una actuación pues evidentemente eso genera una percepción de los ciudadanos hay un tema que se tiene que tomar en cuenta y porque nos va a pegar en el estado se hace obligatorio que todos los estados ya no solo vamos a certificar en C3 vamos a certificar a toda la policía en una serie de situaciones que van a llevar a que si ahorita tenemos pocos y es complicado pasar el C3 prácticamente va a ser imposible pasar las certificaciones y no es consuelo repito son situaciones a las que nos tenemos que adaptar por eso estamos haciendo el convenio con la universidad por eso gran parte del trabajo que hace la secretaría le hemos destinado muchos recursos a los temas de la academia necesitamos formar a nuestros policías yo le voy a poner un ejemplo de constructor si usted tiene una fábrica de bloques le dan una proporción de cemento agregados de agua produce sus bloques y le dicen que al final los bloques los tiene que probar pegándole dos martillazos si el bloque se rompe no sirve si el bloque no se rompe se lo puede usted vender bueno ¿qué pasa cuando todos esos bloques que le están saliendo se empiezan a romper? no trata de pegarlos lo que se va es al origen de su fórmula y cambia la fórmula lo mismo desgraciadamente nos está pasando con la policía pero ahí habíamos policías con 20 años de servicio que con trabajo escriben y redactan y de repente con el nuevo sistema de justicia penal nos obligan a convertirlos casi casi en ministerios públicos entonces ¿qué hicimos en la secretaría? teníamos una gran cantidad de profesionistas a nivel nacional somos de las secretarías que tenemos la mayor proporción de profesionistas con relación al número de policías ¿qué pasaba? pues que estaban en todas las oficinas administrativas porque lo que querían era un trabajo no necesariamente ser policías bueno dentro de este grupo había muchos que tenían la profesión por ejemplo de abogados entonces ¿qué hicimos con ellos? pues montarlos en las patrullas cuando menos que por sector hubiera un abogado para que cuando acudíamos como primeros respondientes este abogado fuera el que se encargara de hacer la actuación eso nos ha permitido pues identificar conductas criminales nos ha permitido atender a los ciudadanos y que se sientan atendidos y nos ha permitido generar productos de inteligencia que nos permite que esos índices delictivos que yo le comentaba vengan a la baja cuando la gente va a tener la percepción de que la policía está funcionando muy bien pues cuando deje de haber robos definitivamente ¿qué necesitamos hacer para que dejen de haber robos? una que haya más policías que tengamos más patrullas y cuando me refiero a que haya más policías tengamos más patrullas no solo me refiero a la policía estatal les comentaba que hay más de mil vacantes para policías y no es un tema financiero es un tema de que no conseguimos a esos policías necesitamos que que se destinen más recursos para trabajo de inteligencia de las policías o sea necesitamos poner más cámaras de videovigilancia necesitamos generar toda una serie de acciones que nos lleve a esa policía del primer mundo que en el nuevo sistema de justicia penal ya se instaló que mejore la percepción le repito desafortunadamente en mi caso si me queda claro y si lo reconozco y le doy toda la razón la percepción no es buena y ojalá fuera mejor o cuando menos que fuera un poquito más aparejada a algunos resultados que si hemos tenido en la atención de los delitos que le toca y ese es otro tema se juzga a todas las policías por igual y hay delitos por ejemplo se mencionaba hace un momento el tema de los homicidios hay delitos que tienen que ver con delincuencia organizada que es una actividad 100% o debería corresponder al fuero federal sin embargo este pues el primer respondiente normalmente es un policía y posteriormente un ministerio público de la fiscalía o un fiscal y rara vez y las cifras de nuestros centros penitenciarios así lo indican rara vez se convierte en un tema federal entonces tenemos muy buena coordinación con la federación a través de sus instancias de seguridad pero si necesitamos abatir estos temas delincuenciales que si impactan y lo más grave un estado turístico como Quintana Roo donde la mayor parte de los que vivimos en el estado directa o indirectamente dependemos del turismo tiene que presentar condiciones para que esta actividad turística se siga desarrollando de la mejor manera por supuesto empezando por los que aquí vivimos disculpa mi diputado no poder extenderme más pero le repito para bien o para mal el señor gobernador me designó a mi secretario de seguridad pública este si le puedo decir que en manejo de dependencias si tengo alguna experiencia diputada Silvia tiene el uso de la voz hola buenas tardes una pregunta porque no se ha realizado el pago de Fortasec a los policías de Tulum es un tema de un teniente municipal no sé exactamente el motivo por el cual ahorita no se les haya pagado el investigo y el informo si porque dicen que este debió de llegar desde enero hasta la fecha de hoy no se les ha dado y llevan cuatro días mire el gran parte del problema que tenemos y por eso me refería a las adecuaciones que le tenemos que hacer a la ley es que hay bolsas diferentes para diferentes tipos de policías en el caso de Fortasec es un recurso que básicamente está encaminado a las policías municipales que gozan de ese por estar dentro de ese programa por una serie de calificaciones que les vamos poniendo que es cantidad de población a la que atienden el número de reportes policiales homologados que levantan y ese tipo de situaciones Tulum la tiene es un trámite administrativo que directamente Tulum hace ante la federación exactamente ahorita porque no han podido pagar la verdad es que desconozco el motivo si sé que no lo han pagado y si sé que tenemos un problema de manifestación ahí de algunos policías le ofrezco investigarlo y a la brevedad tendrá usted una respuesta hay municipios que están al corriente de sus pagos de Fortasec no creo que sea por parte de Fortasec el problema Gracias Diputado Villanueva tiene el uso la voz Gracias Diputado Presidente es preguntas muy rápidas señor Secretario y darle la bienvenida en el caso de las licencias colectivas si han tenido algún problema dentro de la Secretaría que usted está encabezando y también preguntarle en el caso de las agencias privadas de seguridad si hay alguna coordinación en particular en donde estén apoyando estas agencias a la Secretaría de Seguridad Pública Gracias El nuevo Secretario Gracias En el caso de licencia colectiva el Estado cuenta con dos licencias colectivas una la maneja la Fiscalía y la otra la maneja la Secretaría de Seguridad Pública nosotros proveemos de armamento a todas las policías municipales o sea funcionan con la licencia colectiva del Estado eso nos hace corresponsables en la utilización de este armamento y nos supervisa nosotros somos supervisados directamente por la Secretaría de la Defensa Nacional y nos realizan varias auditorías al año a nosotros y a los municipios para la aplicación de esta licencia colectiva salvo que tuvimos que devolver algún armamento porque Derechos Humanos consideró que no deberían estar manos de policías por el alto poder de fuego que este armamento tenía no hemos tenido ningún otro problema que la Sedena nos señale todas las auditorías han sido pasadas adecuadamente y no tenemos observaciones si hay un tema de pérdida de armas este si es un tema este hemos tenido policías implicados en la pérdida de su arma o en el robo de la propia arma ya sea estatales o municipales hay un procedimiento señalado por por ley y ese procedimiento se cumple invariablemente se le notifica a la Sedena se pagan las multas correspondientes por la persona que tenía a su cargo el armamento y se hacen las denuncias ante el Ministerio Público como corresponden no es una gran cantidad sin embargo si tengo que señalar que si que si ha pasado inclusive hemos tenido accidentes con en donde desafortunadamente algún compañero policía ha perdido la vida y como consecuencia de los accidentes tuvimos el extravío de algunas armas largas se han hecho se han puesto las demandas que se tienen que poner por ahí no le habría ningún problema nosotros tenemos una licencia todavía colectiva en operación que tiene si la memoria no me falla dos años más un año más de vigencia seguramente la nueva autoridad hará sus ampliaciones que si me interesa como tema de la licencia colectiva hasta hace dos años veníamos trabajando con el esquema de mando único y entonces en función del mando único ya no tendríamos problemas para dotar de este armamento a las policías municipales independientemente de la situación de las propias policías el esquema es de que en algún momento podría pasar lo que pasó en el estado de Morelos si ustedes recuerdan viene un cambio de autoridades municipales hay una desaveniencia con el gobierno del estado no le entran al tema el mando único y decide el gobierno estatal retirarle a la policía del municipio de Morelos el armamento bueno situación que posteriormente se arregló pero cuál es el origen de este problema el nuevo sistema de justicia penal señala que lo más importante es el primer respondiente ante la actuación de ante cualquier denuncia a los números de emergencia el estado de Quintana Roo entra en el caso del 911 dentro de los primeros 10 estados que van a recibir el 911 porque estamos debidamente implementados en la parte tecnológica y de centros de operación sin embargo si alguna policía municipal dejara de atender las llamadas de emergencia pues fracasaría el 911 y la secretaría estatal no está implementada para poder tener primeros respondientes en todos los municipios entonces si es un tema que yo estaba esperando a que salga la nueva ley ya fue aprobada por la cámara de senadores y entiendo que está en la cámara de diputados y será sometida alguna consideración a nivel nacional pero yo si creo que se debe legislar para ponerle candados a la utilización de la licencia colectiva por parte del estado al cumplimiento de las policías municipales como primeros respondientes caso contrario pues fracasaría todo el esquema del nuevo sistema de justicia penal que se basa precisamente en el primer respondiente en cuanto a las empresas de seguridad privada somos el estado que tiene el mayor número de empresas de seguridad privada registrados es muy acorde a la actividad turística que tiene el estado todos están debidamente censados todos están al corriente de sus revalidaciones qué problema si estamos teniendo con las empresas de seguridad privada y lo hemos puesto en la mesa correspondiente es que están viniendo gente de otros estados a prestar servicios de empresas de seguridad privada con armamento y nos hemos encontrado principalmente en Cancún gente que anda armada y que a la hora que los intervenimos o los interviene cualquiera de las autoridades nos sacan una licencia de funcionamiento de otro estado o nos sacan que son policías del estado de México de estos de renta de policía industrial creo que le llaman ellos o cosas de este tipo entonces hemos hablado con la Secretaría de la Defensa Nacional hemos hecho el acuerdo de que toda la gente que sea detenida con armas que vengan de otros estados los tenemos que presentar a ellos con la finalidad que ellos validen si realmente están cumpliendo con la normatividad que impone la Secretaría de la Defensa Nacional ahora otro tema que puede ser muy interesante con el tema de empresas de seguridad privada es que actualmente pues prácticamente cualquiera puede ser policía de seguridad privada y que la ley si nos obliga a aplicarle determinados controles pero realmente esos controles son fácilmente salvables una propuesta pudiera ser que a la hora que se pudiera normar el tema de escoltas con un reglamento dentro de la reglamentación de empresas de seguridad privada se le pusiera candados para que pasen por exámenes de control y confianza especialmente diseñados para empresas de seguridad privada claro evidentemente nuestras instalaciones de C3 tendrán que crecer para poderse dar abasto y también tiene mucho que ver con un tema que pareciera que no que es el de servicio de taxi actualmente las licencias para operadores del servicio público las otorgan los ayuntamientos y en el caso de Chetumal es el único lugar donde es el Estado sin embargo no hay una reglamentación que se aplique para todo el Estado en función de licencias y no hay candados que les pongamos me acompaña Rubén Joel Ángel que fue director de la policía municipal en solidaridad y que en su administración y me acuerdo porque siempre el uso de ejemplo ahí en solidaridad le establecieron determinadas condiciones a la licencia de servicio público de taxi dentro de estas estaban pasaron un examen toxicológico y a la licencia se les puso una serie de candados de seguridad pero ¿qué pasa si no se norma? cualquiera se va a Puerto Morelos y saca una licencia en Puerto Morelos pero ahorita ahí está muy fácil porque son autoridades nuevas y no tienen esta normatividad y entonces con esta quieren prestar el servicio de taxis en Playa del Carmen entonces si pudiéramos generar una reglamentación a nivel estatal para el servicio público y en esta reglamentación se establecieran una serie de candados para que aplicaran en todo el Estado yo creo que mejoraríamos sustancialmente nuestros temas de seguridad porque aparte diputado déjeme decirle que recibimos todos los días una gran denuncia sobre los prestadores del servicio de taxi que están inmiscuidos en hechos delincuenciales desafortunadamente continúe diputado la siguiente es una apreciación ciudadana más que una pregunta y si quisiera ver si nos lo pueden aclarar en los últimos meses se ha visto mayor presencia de la policía estatal en el municipio de Otompe Blanco y obviamente eso ha generado una disminución a consideración de muchos ciudadanos en la policía municipal de Otompe Blanco entonces quisiera saber si hay algún dato en el cual se esté dando este fenómeno y qué está pasando con el tema de seguridad en las más de 50 comunidades rurales tanto de Otompe Blanco como las que comprenden en su momento Bacalar que son tentativamente cuando me tocó ser candidato y luego presidente municipal de Otompe Blanco prioridad perdón que era prioridad pero de la policía estatal quien se encargaba directamente de estas zonas gracias con su permiso bueno en el caso de Otompe Blanco en el 2014 se dividió la ciudad en dos partes casi geográficamente y demográficamente muy parecidas en la parte baja o sea del insurgente hacia la parte del mar le correspondió a la policía municipal de Otompe Blanco y del insurgente hacia el norte o sea todas las zonas de crecimiento a la policía estatal esto se hizo para optimizar los recursos y para tener una mayor capacidad de respuesta se logró logramos bajar el tiempo de respuesta de las corporaciones un par de minutos y también que se vea más presencia a las policías porque antes nos los traíamos cruzándonos en las calles porque les tocaba los auxilios uno a uno o sea primero despachaban el auxilio que entrara mandaban a un policía municipal y al auxilio siguiente le tocaba un policía estatal y no importaba en qué parte de la ciudad estuviera aparte en la policía estatal dotamos a nuestras unidades de sistema GPS para precisamente poder tener controlado dónde se movían y todo el despacho de la policía estatal se hacía y se hace desde el centro de comando el C4 entonces no dependíamos de un segundo despachador en el caso de la policía de Otompe Blanco empezamos muy parejos en el número de eventos que cada uno atendía si se diferenciaba el tipo de evento que se presentaba mientras que en la zona de la policía estatal se presentaba más robo a casa habitación en la zona de que atendía la policía de Otompe Blanco se presentaba más robo a comercio y a traucente por la lógica poblacional que se tenía el municipio de Otompe Blanco ha venido teniendo el patrullaje de la ciudad de las partes que les comento sin embargo mi impresión sería nada más que han tenido algunas complicaciones para tener las patrullas circulando exactamente de qué tipo no lo sé pero lo veo en simplemente el comportamiento de la atención de las llamadas de emergencia el mismo problema estamos teniendo prácticamente en todos los municipios no es privativo de Otompe Blanco el número de unidades ha disminuido sensiblemente en todos los municipios de las policías municipales sin embargo bueno también en descargo de Otompe Blanco tengo que decir que de ser el estado en el 2014 donde se presentaba el mayor número de robos con relación a la población ahorita de las principales ciudades del estado ahorita es la ciudad que menos robos se presentan con relación a las mismas ciudades del estado la policía estatal pues evidentemente tiene más posibilidades porque tenemos mucho mayor número de fuerza y porque tenemos también mucho mayor número de unidades cuál es el principal problema que tiene hoy Otompe Blanco es que tiene prácticamente la mitad de la fuerza no han podido sustituir a los policías que han venido dando de baja parte del problema es de que los que han contratado por honorarios para poderlos adiestrar y meterlos en el estado de control de confianza las últimas veces que yo revisé estas cifras con el comandante de día todavía estaba él pues de 10 si a mí me pasaban 3 a él nomás le pasaban 1 entonces tienen un problema real tienen la mitad de la fuerza entonces eso ocasiona ese problema ahora con relación a las comunidades del medio rural nosotros creamos la bueno señor gobernador creó la policía rural después de los lamentables hechos del hinchado de madrazo como una forma de respuesta a una situación que se dio siempre la policía del estado ha tenido presencia inclusive en la época que a usted diputado le tocó ser presidente municipal siempre ha tenido presencia en el medio rural es una presencia que debe de crecer el tema es que en el nuevo sistema de nada me sirve tener a los policías si no tengo comunicación con ellos ¿por qué? porque tienen que conocer del hecho delictivo y si no tienen el conocimiento del hecho delictivo van a llegar tarde no van a avisar cuando lo quieran presentar ya no se los van a recibir en el ministerio público y vamos a provocar que la gente se sienta defraudada y lo que es peor que se sienta que ellos tienen que hacerse justicia por propia mano porque la autoridad no lo puede hacer en ese sentido se reforzó el tema de las partidas actualmente hay alrededor de 20 partidas entre Tompe Blanco y Bacalar cada partida tiene responsabilidad de patrullaje a determinadas comunidades que le son aledañas algunas son con dos patrullas otras son con una sola patrulla pero lo importante es que ya logramos con inversiones que se hicieron en este año y del año pasado del año pasado perdón más que de este año ya las logramos dotar de equipos de radiocomunicación a todas estas partidas con el objeto de que podamos atenderlas con qué personal estamos ahorita prestando el servicio primero con policías estatales a mí se me autorizaron 200 plazas para contratar policías rurales no los he podido contratar los primeros treinta y tantos los vamos a dar de alta en estos días bueno empezamos el proceso de alta porque son los primeros resultados del examen de control y confianza sigue abierta la convocatoria para policía rural porque en la medida que yo logre tener a más policías rurales vamos a poder ir abriendo el resto de las partidas hasta que abarquemos por la geografía del estado en sus principales comunidades gracias secretario con el uso de la voz diputado secretario peruera bien nada más quiero dejar asentado en esta en esta comparecencia así pedirle formalmente al secretario Juan Pedro Mercader si nos podría proporcionar de manera económica a esta comisión los datos y la relación de los escoltas que tienen asignados a que periodistas y empresarios del estado me queda claro que no trae a lo mejor el dato en este momento señor secretario pero si nos puede hacer llegar a la comisión de manera económica se lo vamos a agradecer mucho con mucho gusto diputado nada más me gustaría poder hacer una precisión simplemente porque yo no lo tengo claro le pediría que me lo permita a mí aclararlo con las personas correspondientes alguna de esta información puede ser catalogada como confidencial sin dar nombre simplemente les voy a señalar que por ejemplo tenemos gente que está protegiendo la hija de un empresario por la gran cantidad de denuncias que hemos recibido sobre presuntas agresiones o posibilidad de agresión entonces le repito déjeme hacer las consultas pero cuente con que le voy a a mí me queda claro que va a haber casos que a lo mejor requieran de nuestro razonamiento nuestra comprensión pero no creo que sea el 100% del tema por supuesto que en la medida que usted nos haga del conocimiento de cuáles son los casos que merecen de nuestra discreción por supuesto que nos vamos a de igual manera a comprender y a cuidar pero en lo general si me gustaría que de manera este privada nos pase la relación de los periodistas que es lo que lo que más nos llama la atención con mucho gusto gracias señor secretario solamente quiero que nos explique señor secretario el porqué todas las casetas la mayoría de la ciudad y de los y de los pueblos rurales están abandonadas se ve que se les asigna un presupuesto y es muy feo y lamentable que tengan ese derroche de dinero cuando se debe de ocupar para un cargo importante ahí están las casetas ya sin ventanas sin puertas apenas salió la televisión hasta uniformes policíacos tirados allí que pueden servir para la delincuencia yo le puedo decir que los los agentes rurales para mí que no funcionan vimos el caso del problema de Juan Sarabia en la asamblea como como agarraron este hachazos a tres personas y seguridad pública del cuerpo rural que se encontraba ahí no metió las manos para nada hubo testigos que salieron compañeros de Juan Sarabia los contrarios los que tenían ese problema con la gente le dieron su mochada al personal policial y se fueron tranquilamente dejando ensangrentada a esa gente que confianza le tenemos aparte también aprovechan de cuerpo rural rural ellos no tienen por qué andar infraccionando vehículos en los ejidos son muchas anomalías que usted debe de poner una hasta aquí y pues se lo dejo a su criterio y muchas gracias la palabra secretario gracias en el tema de las casetas policiales principalmente en las ciudades están en desuso básicamente por una razón cuando asignamos un policía una caseta automáticamente perdemos un policía ese policía solo podrá hacer acción en la cercanía de la propia caseta porque si se retira inclusive puede ser vandalizada la propia caseta la tendencia nacional es de que nos sirve más un policía haciendo trabajo de patrullaje y acudiendo como primer respondiente en la presentación que les voy a dejar nosotros recibimos al año varios millones de llamadas al año para solicitar la intervención de la policía en todo el estado se oye muy mucho varios millones de llamadas y no se los preciso porque está en la presentación y la verdad es que mi memoria no es muy buena este pero miren nomás para que tengan una idea en Cancún de enero a agosto del 2016 se recibieron 17 mil 500 17 mil 855 llamadas de personas agresivas 10 mil 919 llamadas de violencia familiar 8 mil 900 llamadas de borracho en vía pública 6 mil 130 llamadas de violencia de pareja y así les puedo ir indicando el primer robo lo encuentro en el lugar 25 que es el robo a casa con violencia atrausente con 962 o sea para que yo llegue a un tema de robo yo ya tuve que haber atendido con los cuerpos de seguridad pues cualquier cantidad de llamadas aquí estoy hablándoles de más de 50 mil 60 mil llamadas este a todas estas llamadas tenemos que acudir más las llamadas que se dan de forma falsa este o llamadas que al final terminan siendo nada más un tema de solicitud de información para poder atender a todos estos ciudadanos pues evidentemente necesitamos a la mayor gente de los elementos y de las patrullas atendiendo determinado sector entonces por eso nos dividimos la ciudad entre la policía municipal y estatal para ponerlo de ejemplo y por eso cada una de las ciudades están divididas en varios sectores y se asigna personal a esos sectores y lo que se nos califica o con lo que calificamos para señalar que estamos teniendo buenos resultados es el tiempo de respuesta o sea cuánto tarda desde que el ciudadano nos habla para denunciarnos la solicitud de la intervención de la policía a que llegamos y le prestamos ese servicio entonces por eso las casetas prácticamente las dejamos utilizar y en algunos casos si las continuamos utilizando porque representan yo tengo muy clara por ejemplo la caseta de aquí las colonias de las américas donde pues la tenemos dentro de un parque donde hay una gran afluencia donde básicamente las calles que comunican a todas las colonias de las américas es una sola y todos tienen que pasar por el enfrente de esa caseta entonces por eso esa la seguimos manteniendo pero en general las casetas tienden a estar en desuso y se privilegia ahorita más poder tener patrullas o motocicletas con elementos que puedan acudir a las llamadas a los teléfonos de emergencia ahora en el tema de la mala creación de unos policías yo le pediría a diputado y lo comentábamos el otro día tengo algunas limitantes una cuando actuamos por ejemplo en el caso de las asambleas ejidales del ejido Juan Sarabia actuamos a petición de una autoridad en este caso fue la Procuraduría Agraria y la petición que nos hicieron fue básicamente de mandar policías para garantizar la seguridad de la gente de la Procuraduría Agraria que iba a acudir al evento en ese sentido se dio la instrucción evidentemente si hubo un evento de una agresión entre elementos y fue en la vía pública este tenía que haber actuado la policía y yo le pediría más información sobre esa actuación para que nosotros tenemos un rol de partidas tenemos un rol de los policías y poder sancionar al policía que no intervino la otra en temas de la policía rural no es policía de tránsito y en todo caso en la zona del ingenio el camino la carretera que conduce a la unión es una carretera federal y por supuesto no tendría porque la policía rural está levantando infracciones y si eso se da yo también le pediría porque lo mismo le he pedido a los líderes de las organizaciones campesinas porque también se han quejado conmigo de este tema que por favor nos denuncien el número de patrulla y el día yo con eso no necesito más información para sancionar al policía responsable por supuesto que no vamos a solapar que se trasgreda la ley ahora hay temas que son no son de tránsito y que si bien pudiera parecer una intervención por un tema de tránsito no lo es por ejemplo motocicletas circulando sin placas tenemos en el medio rural una gran costumbre de comprar motocicletas de proveniencia robada ¿por qué se robaban tantas motocicletas en Chetumal? porque era muy fácil sacarlas de Chetumal y venderlas en el medio rural fíjese nada más que circunstancias en Chetumal le pusimos candados al tema de las motocicletas se tuvieron que decomisar cerca de 3.000 motocicletas porque no contaban con papeles no pudimos presumir que fueran robadas simplemente no contaban con papeles pusimos un filtro en la carretera para que no pudieran salir de la ciudad las motocicletas que se robaran se las dejaron de robar en Chetumal pero creció el robo de motocicletas en otros municipios uno de ellos Benito Juárez y el otro de solidaridad entonces como parte de los trabajos del grupo de coordinación con las instancias federales y las demás estatales se nos instruyó para hacer operativos para desalentar la utilización de motocicletas que pudieran venir provenientes del hurto de las mismas entonces por eso si se pasó la instrucción a nuestras policías con el objeto de hacer filtros para poder revisar que estas motocicletas cuenten con su documentación sería la única excepción este en el mismo ejemplo pongo el caso de los visitantes beliceños este la instrucción es de que los policías en el primer cuadro de la ciudad no deben de parar vehículos con placas foráneas ¿por qué? porque los visitantes beliceños vienen a hacer sus compras vienen a a derramar aquí y mal nos vemos y mal hacemos a nuestros visitantes y gente que le provoca desarrollo a esta ciudad pues los estemos atosigando con temas entonces en alguna ocasión anterior ante esta ante esta soberanía yo manifesté que el ciudadano que denuncie al policía que está parando un vehículo con placas foráneas pues a ese policía si no lo reportó vía el 066 que iba a hacer una intervención ese policía se le tiene que sancionar entonces en el mismo sentido se lo ofrezco para el medio rural tiene un solo voz diputado Eduardo Martínez gracias diputado presidente secretario este me sorprende escuchar esta versión de que las casetas ya están en desuso las casetas de seguridad y cuando este habrá que revisar seguramente muchos informes que están de moda de los municipios parte seguramente de lo que presumirán serán casetas de seguridad pública gracias 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 Gracias.